Y como me llaman cola, la mesorra me la activa Shori me salió picu, después le puse duro y la mata en la raya Nena de esa alma que el sol está que quema Con tu traje pañi, vamos pa' la playa Anoche Shori me salió picu, después le puse duro y la mata en la raya Nena de esa alma que el sol está que quema Con tu traje pañi, vamos pa' la playa Anoche Shori me salió picu, después le puse duro y la mata en la raya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!